hola qué tal amigos bienvenidos a su canal ancinet hoy en este día pues vamos a configurar un equipo hace primeramente pues vamos a tener que entrar a nuestro navegador obviamente ya teniendo nuestro equipo configurado para que podamos configurar nuestro nuestra antena desde cero ya tenemos todo esto configurado y ahora accedemos a nuestra antena con la dirección ip por default muy bien hemos accedido a la página principal está en mi caso es una light ap hace que en una en un anterior vídeo pues yo ya les había enseñado lo primero que vamos a hacer aquí va a ser seleccionar nuestro país en este caso es méxico nuestro lenguaje español y bueno el usuario y la contraseña por default es vnt aceptamos los términos de condiciones a perdón seleccionamos nuevamente el país y nos dejarán acceder al equipo esperamos un momento ahí está muy bien ahora aquí nos da un consejo una advertencia cambiar la contraseña eso lo hacemos posteriormente lo que nos interesa es configurar nuestro equipo pero antes de ello vamos a hacer lo que debemos de que hacer siempre siempre en un equipo actualizar la versión de nuestro firmware bueno para ello lo que voy a hacer yo lo que voy a hacer es volver a cambiar mi dirección ip para que yo así pueda acceder a mi internet vamos a esperar un momento muy bien ya accedió a la página amigos ahora lo que vamos a hacer es irnos siempre nos va a mostrar estas tres pestañas o generalmente nos va a mostrar así en este caso pues lo que vamos a hacer va a ser acceder a este que dice airmax ac y descargamos la última versión de nuestro firmware en este caso el mío fue doble agua que sería esta de aquí doble agua igual podemos descargar esta que dice xc guardamos aceptamos download file guardamos y podemos aquí ver nuestras descargas ahora si volvemos a configurar nuestra dirección nuestra dirección ip 190 168 1.25 cargamos nuestra página por cualquier cosa ahora si donde dice subir firmware o en el caso de si estuviera en inglés dijera upload firmware le damos subir y nos iremos a descargas aquí en descargas estarán nuestras nuestro firmware en este caso es doble agua seleccionamos y lo va a subir en automático listo le damos actualizar como ven amigos pues ya nos configuró nos terminó de configurar el equipo listo entramos nuevamente con nuestro usuario vnt vnt aquí lo que vamos a hacer ah perdón 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 aquí nos pide crear nuestro usuario y nuestra contraseña en este caso nuestro usuario sería vnt yo lo dejaré así y mi contraseña sería esta damos guardar dice use al menos 8 caracteres bueno ya es algo complicado bueno pero no no a grandes rasgos ahora si ya tenemos nuestro equipo configurado tenemos la IP español bueno zona lo normal ahora si lo que vamos a hacer es configurar nuestro equipo como verán aquí tenemos varias opciones dice access point ptp access point ptp ptmp airmax easy access point ptmp airmax mixed station ptp station ptmp bueno les voy a explicar cada una de ellas la primera access point perdón access point ptp va a ser solamente entre este equipo y el receptor en este caso si va a querer conectarse a otro equipo no se va a conectar solamente va a aceptar una conexión access point ptmp airmax easy ese va a aceptar varias conexiones pero que estén en modo AC o que tengan la tecnología AC y access point ptp ptmp airmax mixed va a aceptar ambas conexiones en este caso tecnología airmax y tecnología AC en estación ptp va a ser lo contrario el equipo va a recibir señal de una de un access point y estación ptmp y estación ptmp el equipo va a aceptar una conexión de un de un AP pero a su vez va a ser repetida en este caso sería un un AP un AP repetidor en vez de estar siendo estación ptmp en cualquier caso esta opción si me corrigieran pues mucho mejor bueno si se dan cuenta nuestro equipo aquí está bloqueado en nuestro país que lo dejamos la mayoría de las veces lo que queremos es liberar todas las frecuencias existentes muchos de nosotros o una frecuencia licenciada bueno lo que podríamos hacer a lo mejor reseteando el equipo y teniendo ya la última actualización como en Airmax nos permita una opción que dice licenciado en este caso ya nos abre todas las las opciones podríamos volver a resetearlo pero bueno eso sería otro tema o en su caso pues hay varios tutoriales de igual manera pero veríamos la manera más más simple hasta estas fechas hasta este año de cual podría ser la más viable y a lo mejor un poco más permanente por ejemplo nosotros cuando actualizamos nuestros equipos se vuelven a desconfigurar en esta en esta opción de frecuencia bueno lo primero que vamos a hacer este va a ser un equipo access point mixet porque voy a conectar un equipo un equipo airmax el ssid va a ser ancinet prueba conexión listo el país pues va a quedar ahí el ancho de banda aquí podemos podemos ver otra opción muy diferente cuando ponemos access point ptmp airmax mixet en ancho de canal solamente se va a poner 20 40 y 10 pero cuando nosotros pongamos access point ptmp ac aquí vamos a ver que los canales van a ser más 40 30 20 y 10 y pues cuando es un access point punto a punto nos va a abrir anchos de canales más más altos 80 60 y 50 bueno eso luego lo vamos a seguir explicando ahorita vamos a tratar de conectar un equipo ac con un equipo airmax ahora sí control de o centro de frecuencia va a ser la que nosotros gustemos aquí nos van a hacer en este caso dice aquí advertencia nueva frecuencia seleccionada aquí en este caso nos mostró una segunda opción de frecuencia en este caso el equipo va a saltar entre esta y esta y de ahí no se va a mover y pues lo siguiente que vamos a hacer es habilitar seguridad inalámbrica lo vamos a poner como personal y le vamos a poner nuestra contraseña y nos iremos para acá la ganancia de la antena por default es de 16 de Bale la potencia de salida pues nos va a dar de menos 4 a 16 esta frecuencia se puede liberar tal vez tal vez aún no he hecho las pruebas persistentes pero cuando aquí estemos en licencia cuando tengamos todas las frecuencias liberadas el equipo deberá de que dar potencia hasta aproximadamente 23 o 25 de Bm no sé exactamente la distancia lo dejamos en automático aquí en max tx date lo vamos a dejar en automático de preferencia muchos los ponen aquí en por 8 lo vamos a dejar en automático para que nuestro equipo trabaje a la frecuencia bueno a la tasa de transferencia adecuada para él ya después pues se harán las configuraciones persistentes para el equipo ahora en módulo de módulo de radio lo vamos a dejar en default en alternativa pues utiliza alternativamente esta opción en este caso esto de alternativa lo va a forzar la opción que tengamos seleccionada la protección de world este pues prácticamente es una opción nueva lo vamos a dejar ahí no sé pero tiene que ver algo con la contraseña luego se los vamos a estar este mostrando y aquí dice duración flexible legacy bueno aquí lo vamos a dejar en esta opción en tdm framing en avanzado igual lo vamos a dejar por default estas opciones y aislamiento del cliente lo vamos a dejar bueno apagado límite de radio bueno todo eso se va a quedar así en red vamos a ponerlo en este caso lo vamos a poner como modo puente ya que es nuestro ap y en avanzado perdón en modo de configuración va a ser simple ya que avanzado pues bueno ya está por demás en que quienes han configurado sus antenas pues tienen varias opciones que están por demás explicar aquí vamos a poner nuestra dirección ip en este caso yo lo voy a poner 1.1 ip de puerta de acceso lo vamos a poner como 1.1 que va a ser la misma para ese y bueno estos como son equipos de prueba pues lo vamos a hacer así pero vamos a probarlo con nuestra propia red en este caso yo le voy a poner una dentro de mi red para no confundir 20.254 ya que esa es mi puerta de acceso y ahí dejamos todo ello esto lo dejamos así en sistema pues le vamos a poner perdón perdón ley acept sector prueba dejamos el error prendido idioma nos vamos a zona de horario en este caso es estándar central digo estándar menos 6 cliente nmp cambiar contraseña nombre de usuario latitud longitud muy bien ahora guardamos esta configuración ahora si lo siguiente que vamos a hacer es configurar nuestro siguiente equipo y 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 ¡Suscríbete al canal!